25 personas trabajaron por más de 15 horas diarias durante 10 días para pensar y desarrollar una plataforma tecnológica que permitiera utilizarse en favor de la identificación de personas durante la emergencia sanitaria en Medellín. Olimpia es una de las compañías tecnológicas más grandes de Colombia con una trayectoria de 15 años y es la responsable de la efectividad de la plataforma Medellín Me Cuida Empresas que permite la circulación de personas en la ciudad. Entonces desde el año pasado ya en la ciudad de Medellín se estaba utilizando para identificar personas con huella y esta vez en medio del coronavirus tuvimos la idea conjunta de trabajar con la alcaldía para ayudar en la identificación de los ciudadanos utilizando el código de barras de la cédula. Entonces pues esta es una innovación colombiana que fue desarrollada, digámoslo, entre ingenieros de la ciudad de Bogotá e ingenieros de la ciudad de Medellín. Ellos crearon el dispositivo con el que desde hace un año cuenta la policía en la ciudad para la consulta de antecedentes. Ahora fue incorporado Medellín Me Cuida Empresas con el que solo basta leer el código de barras de la cédula y si sale un mensaje en color verde la persona está autorizada para trabajar y si es rojo no puede circular durante la cuarentena. Este es un equipo Android, es un dispositivo móvil biométrico que tiene la particularidad que tiene incorporado un lector de código de barras, un lector de huellas y que está hecho para trabajo pesado. Es un equipo que si se cae al piso no se quiebra fácilmente y que cumple con todas las funcionalidades y exigencias tanto de la Registraduría Nacional del Estado Civil como del FBI porque hace la lectura de huella viva. Además, a través de estos equipos, la administración municipal también puede hacer entrega de los paquetes alimentarios. Lo que hace la plataforma es contrastar la base de datos de Medellín Me Cuida con la identidad de quien recibe el paquete para que la entrega sea segura y la misma persona no reciba dos ayudas. Una vez termine la pandemia, seguirá cumpliendo la funcionalidad de validación de ciudadanos a través de los programas que policía tiene determinados y que hoy día hace justamente con los cuadrantes en Medellín. Actualmente, la policía cuenta en Medellín con 1.100 de estos dispositivos empleados para realizar los controles en las calles.